¡Ah! ¡Esta es un opaca! ¡No podrías estarme en una semana! ¿Qué? ¿De qué te digas? ¿Qué le voy a hacer? ¡No! ¡Esto quiero ronar! ¡Chao! ¡No quieres callarse! ¡Ay! ¡Pumieron ser bolcas! ¡Qué barbaridad! Con razón estamos al final de la cadena alimenticia. ¡Pues me chocan las renas! Si no fuera por culpa de esos apelizados leones, serían los dueños de rancho. ¡Me chocan los leones! Son mugrosos. ¡Y peludos! ¡Y truñones! ¡Que me van a gustar! ¡Pero! ¡No creo que no creo que seamos tan malos! ¡Ay, Carlos! ¿Eres tú? ¡Claro! ¡Sí! Creí porque era alguien importante. ¡Ah, sí! ¡Ay, eso no lo va! ¡Eso sí es poder! ¡Nada más escucho su nombre y tiemblo! ¡Mupata! ¡Otra vez! ¡Mupata! ¡Ay, estoy rodeado de tontos! ¡Oye, Scott! ¡Tú eres de los nuestros, ¿no? ¡Eres nuestro carnelillo! ¡Claro! ¡Eso león está! ¡No es rey, pero es también el caro! ¡Oye! ¡Nos trajiste algo de comer, amigo amigo mate! ¡No creo que se merezca, ¿eh? ¡Eso empolgí a esos leones como regalo! ¡Y no pudieron eliminarlos! ¡Es que no vinieron de todos solos, Scott! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Matar a la pata? ¡Ah! ¡Precisamente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vienas vulgares e infanes! ¡Carentes de toda virtud! ¡Pero guiadas por mi talento ingenio! ¡Mi reino llegará a su plenitud! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, del linaje! ¡No más que nos debes estar! ¡Vienes a nuestro lino! ¡Esperamos a hacer lo mejor! ¡Una nueva vida se encuentra muy cerca! ¡Y qué ha dicho algo! ¡En ruta con nosotros! ¡No se quede fuerte la encuesta! ¡No se quede fuerte la encuesta! ¡Oh, no que seas de fin! ¡Tong burdens! ¡Eso chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!